Te subas a una montaña y te baja una revelación de estas, que tal, que no sé qué, y de repente ves... Vale, muy bonito, pero yo una cosa que he aprendido es que las cosas que he aprendido realmente tienen sentido cuando las compartes. Si te las hagas para ti, al final lo que tiene sentido de verdad es que lo que tú has experimentado, lo que tú tengas para compartir, lo que tú, sinceramente, honestamente, has encontrado, porque no paramos de encontrar, ¿no? Estamos muchas veces toda la vida buscando, pero a veces nos olvidamos de que también estamos encontrando muchas cosas. Pero como estamos tan cegados con la búsqueda, bueno, el tema está en esa cosa que describías ahora, ¿no? De compartir, pero no compartir imponiendo, no compartir, sino compartir porque simplemente ahí generan espacios en los que resuenas con otros y entonces tú compartes lo que tú traes, el otro comparte lo que trae el otro y ahí se genera una tercera cosa, que no eres ni tú ni el otro. Pero es algo que es mucho más potente y sanador e interesante. Porque si no, es cada uno lo que yo sé, lo que tal, al final no sirve para nada. Nada. No sé. Cuando tú, cuando descubres algo, lo primero que te viene es compartirlo, enseñárselo a alguien. Tú vas por la playa y te encuentras una piedra que tiene unos reflejos que dices, ¡Ustras, qué suerte he tenido! ¡Mira qué piedra en contra! Lo primero que te nace es, ¡ah, mira, mira! No sé, enseñárselo a alguien. Sí, sí, sí. Pero al final, si te lo guardas tú, al final te sientes igual de vacío. ¡Mira qué piedra en contra! ¡Mira qué piedra en contra!